Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo video tutorial de Photoshop por Garmin1309, en este video aprenderemos a crear lo que es este bonito efecto de un texto 3D de colores, para esto utilizaremos lo que es nuestro Photoshop y los materiales estarán en la descripción del video, lo primero que deberemos hacer es irnos a lo que es Sara 3D, ustedes encontrarán un archivo autoeditable para que deten su propio texto, se irán a esta herramienta y acá pondrán el texto que ustedes gustan, en este caso yo puse energy, daremos en ok, una vez que tengan su texto nos iremos a file, daremos en export animación y acá pondremos cualquier nombre, pondré un h, recuerden que el tipo deberá ser en .gif, daremos en guardar y acá nos saldrá lo que es esta ventanita, nosotros daremos en user define, width 1800, height 1200, palette optimized, 64 color, transparent y none, tendremos que seleccionar todas estas casillas, daremos en save, yo no lo guardo porque ya lo tengo, una vez que guarden su texto nos iremos a lo que es nuestro Photoshop y acá daremos en archivo, nuevo documento, y acá pondremos las siguientes medidas, anchura 1800, altura 1200, recuerden en pixeles, resolución 72 pixeles por pulgada y el contenido de fondo transparente, daremos en ok, nos iremos a la herramienta zoom y daremos en ajustar pantalla, acá nos iremos a la herramienta bote de pintura y pondremos un color frontal negro y lo aplicaremos, insertaremos una nueva capa y nos iremos a archivo, colocar y acá colocaremos lo que es nuestro texto que hemos creado, daremos en colocar, nosotros esperaremos a que se coloque lo que es nuestro texto de nuestro fondo, esperaremos tantito a que se coloque, una vez que se haya colocado daremos enter para validar, le daremos clic derecho, resterizar capa y con la herramienta la varita mágica, seleccionando lo que es el segundo icono de esta parte, seleccionaremos la parte frontal del texto, vean de esta forma, y daremos control J, nos iremos a darle control clic sobre la miniatura y nos iremos a edición, rellenar y acá seleccionaremos usar color, pondremos su color frontal negro, daremos en ok y ok se habrá rellenado, daremos control D y presionando control seleccionaremos lo que son estas dos capas y presionaremos las teclas control E para crear solo una, insertaremos una nueva capa, cambiaremos el color por un blanco, pondremos blanco negro, blanco negro, ahí así y nos iremos a filtro, interpretar y acá quedaremos en nubes, bajaremos tantito lo que es la opacidad y con la herramienta pincel en un color frontal, seleccionaremos lo que es un pincel difuminado, como este en un tamaño de 675 pixeles, cambiaremos lo que es el color frontal, pondremos un azul más o menos como este y pintaremos donde está la parte de nuestro texto, vean de esta manera, ahí así nos tendrá que quedar, ahora lo que haremos será poner lo que es esta capa la pondremos en un modo de fusión color y daremos las teclas control al G para crear una máscara de recorte y vean que se verá así lo que es nuestro texto, lo moveremos un poco más al centro, ahí así y lo que haremos será presionando control seleccionaremos las dos capas y le daremos clic derecho y duplicar capas, daremos en ok, estas capas que hemos duplicado las colocaremos por debajo, ahí así vean tendrá que quedar por encima de lo que es la capa 1, seleccionaremos la capa 2 copia y nos iremos a filtro, desenfocar y acá daremos un desenfoque gaussiano, pondremos un desenfoque de 36.4 pixeles, daremos en ok y vean que se creará lo que es este bonito resplandor alrededor de nuestro texto, ahora presionando shift seleccionaremos todas nuestras capas y daremos control G, a este grupo le llamaremos texto, daremos enter para validar, insertaremos una nueva capa y ahora empezaremos a aplicar lo que serán nuestros pinceles, nos iremos a la herramienta pincel, acá cambiaremos el pincel por los que estarán en la descripción del video con los materiales, seleccionaremos primeramente estos pinceles, lo pondremos en un tamaño de 813, lo aumentaremos un poco más, ahí así en un tamaño de 1242, los empezaremos a aplicar de esta manera, vean, ahí así se verá, le daremos a esta capa, le daremos clic derecho, opciones de fusión y acá daremos en superposición de degradado, cambiaremos el degradado por este que encontrarán con los materiales, daremos en ok, le bajaremos tantito lo que es la opacidad, ahí así insertaremos nuevamente una nueva capa y con el mismo pincel, la aplicaremos más o menos acá, ahí así para crear un efecto más o menos como este, le bajaremos un poco lo que es la opacidad, ahí así estará bien, insertaremos una nueva capa y ahora cambiaremos lo que es nuestro pincel por unos de humo, más o menos como estos, vean, este lo aplicaremos, cambiaremos el pincel, ustedes seleccionarán el que ustedes quieran, yo aplicaré en este caso este primero y le daré control T, lo rotaré, ahí así y lo aplicaré por acá, ahora presionando shift lo haré un poco más grande, ahí así para acabar que todo lo que es nuestro texto, le daremos enter para validar, le daremos clic derecho, opciones de fusión y acá marcaremos superposición de degradado, cambiaremos por este degradado, daremos en ok, a esta capa le daremos clic derecho, copiar estilo de capa, para que ya no estemos yéndonos a opciones de fusión, le bajaremos tantito lo que es la opacidad, ahí así, insertaremos una nueva capa, nos iremos a la herramienta pincel, cambiaremos lo que es nuestro pincel por otro de humo, aplicaremos, iremos viendo cuál es aplicar, aplicaremos este, este lo aplicaremos más o menos por acá, ahí así vean, lo dejaremos en este color, con el color frontal que habíamos puesto, que es este azulito, si quieren les doy el código que es 66E7D6, daremos en ok, le bajaremos tantito lo que es la opacidad un poco más, lo pondremos a un 79, insertaremos una nueva capa, nuevamente la herramienta pincel y esta capa la colocaremos por debajo de las demás, la pondremos por debajo del grupo texto, para que crea un efecto que está por detrás, ahí así vean, a esta le daremos clic derecho, opciones de fusión, le daremos superposición de degradado y pondremos el mismo degradado, daremos en ok, le bajaremos tantito lo que es la opacidad, lo acomodaremos más o menos por acá, ahí así regresaremos a esta capa, la capa 7, insertaremos una nueva capa, herramienta pincel, cambiaremos nuestro pincel de humo, por otro, seleccionaremos uno para estas partes, este estará bien, lo aplicaremos y lo ajustaremos a esta altura, le daremos control T y lo haremos un poco más grande, ahí así, daremos enter para validar, lo ajustaré a esta altura, le daremos clic derecho, opciones de fusión, no, simplemente le daremos clic derecho, pegar estilo de capa, ya que ya habíamos copiado el estilo de capa, le bajaremos la opacidad, ahí así lo ajustaremos acá, vean que se empezará a ver así lo que es nuestro texto, se adaptaremos una nueva capa, la herramienta nuevamente, la herramienta pincel, buscaremos algún otro pincel que se aplique bien, aplicaremos este, lo ajustaremos acá en esta altura, le daremos clic derecho, pegar estilo de capa y le bajaremos también la opacidad, esta capa la bajaremos hasta abajo nuevamente, la pondremos por debajo del grupo texto, para que se vea que está por detrás, la colocaremos acá, ahí así, vean que se ve muy bien este efecto, insertaremos nuevamente una capa a partir de acá, nuevamente la herramienta pincel, buscaremos algún otro pincel que se aplique bien, a lo que es nuestro fondo, este estará bien, y lo aplicaremos, lo moveremos más o menos por acá, y ahí así lo dejaremos en este color, ahora regresaremos hasta nuestra capa de arriba, insertaremos una nueva capa y buscaremos algún otro pincel, esto se trata más que nada de aplicar unos buenos pinceles para que se vea bien lo que es nuestro texto, este lo aplicaremos, lo moveremos más o menos por acá, le daremos clic derecho, pegar estilo de capa, lo ajustaremos a esta altura, le bajaremos tantito lo que es la opacidad, insertaremos una nueva capa, nuevamente la herramienta pincel, y aplicaremos un pincel que esté vertical, buscaremos alguno, en este caso aplicaremos, y veamos, aplicaremos este, lo ajustaremos acá, y le daremos clic derecho, opciones de fusión, no, le daremos pegar estilo de capa, bajaremos la opacidad de nuestro texto, ahí así, ahora por último presionando shift, seleccionaremos todas nuestras capas, y les daremos control G, a este grupo le llamaremos texto nuevamente, ya que adentro se encuentra el otro grupo, ahora insertaremos una nueva capa, con la herramienta pincel, seleccionaremos ahora estos pinceles que serán de salpicaduras, seleccionaremos este, le bajaremos lo que es el tamaño, un poco más, lo aplicaremos en lo que serán estas esquinas, vean, ahí así, y les daremos clic derecho, pegar estilo de capa, y les bajaremos tantito lo que es la opacidad, vean de esta manera, y vean que se verá muy bien lo que es nuestro texto, y ya habrá quedado lo que es nuestro texto 3D de colores, espero que les haya gustado este video tutorial, no se olviden de comentar, puntuar y suscribirse, nos veremos hasta otro video, hasta la próxima, bye.